No me diga lo que hay que hacer Yo tengo mis razones, quiero verbar Y hablo porque me dé explicaciones Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar Que se ha creído en Luis Ladino que casi en un vino me va a por llorar Soy el derecho y el revés de toda la baraja Y la razón del ser yacer es lo que sube y baja Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer Le moja los pechos oscuros y los pone duros los hace crecer Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer Y la razón del ser yacer es lo que sube y baja No sé por qué, hombre y mujer Hola, soy Ezequiel Vivaco Vengo a la escuela número 26 Yo también lo lavallo Un día cuando venimos al comedor ya se íbamos a casa íbamos allá en la punta, el puente y luego apareció el duendecito y entonces también iba solo y lo atiró él y de ahí yo salí corriendo y venían a avisar ahí los hombres del comedor y entonces después venía también solito y se tiró ahí en el pasto y entonces de ahí mojamos nosotros y después nos han hablado un hombre de un auto no me acuerdo cómo se llamaba y de ahí los lleva a la casa y de ahí a la casa dos días aquí en el comedor le han preguntado qué le habían pasado y nosotros nos contamos y después a ver un auto y nos lleva a la casa y entonces también lo contamos y eso le han preguntado qué le han hecho y le han hecho y le han hecho y le han hecho y le han hecho Gracias.